Bien, vamos a llamar también para ver el caso del señor Ángel Rivera Chávez. Ángel Rivera es el representante del Comité de Obras, 12 de noviembre. Bienvenido. Gracias. Doctora Yene, muy buenos días. Ciudadanos, muy buenos días. La presencia acá es para agradecer y tener el honor de agradecer en nombre de mi comunidad del sector 12 de noviembre. Un aproximadamente de 20.000 estamos ansiosos de tener el gas natural, en la cual la doctora ha cursado documentos y ya lo tenemos aprobado en este quinquenio, a partir del 2018 hasta el 2022. Lo que falta es que ese tiempo se acorte. Y también depende también de nuestro alcalde, pero lamentablemente nuestro alcalde no ha tenido la voluntad de brindarnos ese apoyo. En cuanto a este gas natural que beneficia a toda la comunidad de escasos recursos en la cual me encuentro también, la mitad del pueblo quiere, pero cálida, tiene su programa y hay que respetarlo porque nosotros no somos quien para poder ordenarlo a ellos que lo hagan inmediatamente. Le agradezco a la doctora Yene Mercatoma que ha presentado los documentos y estamos programados para este quinquenio. Lo que queremos es la respuesta en cuanto también hay problemática del sector 12 de noviembre. Tenemos proyectos de un anillo vial y de un estadio. Lo que sucede es que nuestros alcaldes que estuvieron en esos periodos nunca dijeron nada. ¿El último alcalde qué hizo? Nos dio unos expedientes técnicos que no tenían valor, no tenían firma, no tenían quién es responsable de esos documentos. En la cual yo decía la queja ante la doctora Yene Mercatoma, mi población me está pidiendo que le conteste este documento a ustedes, doctora. Hasta ahora no tenemos respuesta por parte del alcalde en qué situación se encuentran esos terrenos. Muchas gracias. Gracias. Dos aspectos muy importantes respecto a esta intervención. La mayoría o ciertos sectores en Lima y a nivel nacional carecen de servicios básicos. Y obviamente el gas a domicilio ha servido para que la economía de las familias no sienta algún tipo de respiro porque los costos han disminuido con estas instalaciones en el uso del gas. Entonces hemos recibido a estos ciudadanos que necesitaban saber si estaban incluidos dentro del plan de la empresa cálida que instala gas natural para poder saber las fechas. Si estaban incluidos y cuándo iban a ejecutarse estas obras. Y en efecto agradecemos a la empresa cálida que nos ha respondido. Nos han dicho que en efecto, ¿no? Sí están incluyendo a este sector para la instalación del gas. Y también nos están diciendo algo muy importante. Que si bien es cierto, tienen un cronograma de ejecución de obras, pero también va a ser muy necesario para que se cumplan estos cronogramas que la municipalidad tramite todos los permisos a las autoridades en el tiempo oportuno. Entonces, ahora que ya tenemos nuevas autoridades, vamos a estar acompañándolos también ante estas autoridades, ante el alcalde, me imagino si ante el alcalde, para que pueda también él cumplir con la petición de estas autorizaciones en forma oportuna. De forma tal que este calendario previsto se cumpla y que no por otras razones se demoren más porque es muy importante que puedan contar con este servicio. Y me alegra mucho porque son así peticiones que ayudan a una gran cantidad de personas y que nos permiten tener también una labor coordinada con los alcaldes para que ellos también cumplan con su función en forma oportuna. Es decir, que si bien es cierto lo van a hacer, pero que no se descuiden, lo hagan rápidamente para que estos ciudadanos puedan estar dentro de la ejecución del cronograma para la instalación del gas natural a domicilio. Muchas gracias. En relación a la otra petición sobre los terrenos que no le contestan en la municipalidad, hay que esperar prudentemente el ingreso de las nuevas autoridades para inmediatamente, empiecen su gestión, hacerle llegar estas peticiones y sean respondidas de manera inmediata. Muchas gracias. Bien, vamos a llamar a la señora Segunda Raza Ramírez. Ella es la vicepresidenta de la agrupación vecinal Vía Periodistas de Lima AT. Bueno, gracias doctora Jenny Vilcatomara de la Torre por darnos esta oportunidad, hoy estar acá presente y que usted nos pueda escuchar nuestro clamor, porque otra cosa no puedo decir. Nosotros vivimos en la cooperativa de vivienda Vía del Periodista, actualmente agrupación vecinal Vía del Periodista, que lleva el mismo nombre. Esta propiedad fue adjudicada en el año 1986 al Colegio de Periodistas de Lima, para los periodistas, pero la propiedad se estaba perdiendo por lo que no hacían vivencia y el señor Alberto Malpartira Murugusa, hicieron una asamblea en su calidad de presidente y declararon abierta la cooperativa y en ello nosotros llegamos. Y estamos viviendo desde el año 1994 hasta la fecha. Pero sin embargo, Vienes Nacionales, a pesar de que vio que había vecinos viviendo en la propiedad, revirtieron la propiedad. Incluso me da una pena tremenda que acá en el documento que usted envía a Vienes Nacionales le contestan diciendo que nosotros, que esa propiedad está ocupada por personas que son traficantes de tierras. Doctora, nosotros no somos traficantes de tierra. Nosotros entramos con la venia del presidente de la cooperativa, inscrito en registros públicos, reconocido con todas las leyes. A pesar de ello, doctora, usted lo sabe y todos lo sabemos. Seríamos bien, como dice Cobarles, de no decir las cosas claras, que la mafia está bien clara. Cofopre, Vienes Nacionales y Registros Públicos. Esa propiedad estaba inscrito a nombre del Estado. Era propiedad del Estado legalmente. De la noche a la mañana apareció inscrita la comunidad campesina Coyanac. ¿Quién lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque sus apetitos de personas, de venderlos, licitarlos a otras personas a altos precios. A pesar que hay una ley que decía que personas que tengan habitando antes del 2003 tienen el derecho de ser titulados. Pero, sin embargo, nos quitaron el derecho. El mismo, la misma entidad de Vienes Nacionales, que sacó una resolución de reversión. En el último párrafo decía lo siguiente, Derívese los actuados a Cofopre para el saneamiento físico-legal de los posicionarios. Y ahora, ¿qué nos dice? Que somos traficantes de tierras. Doctora, no es verdad. Tenemos documentos. Tenemos toda la documentación. Tal vez, doctora, no la hemos hecho llegar todo, pero lo tenemos. Tenemos autovalúo del 97, 98, que hemos pagado en la municipalidad, cada uno de nuestros predios. Porque ya fuimos designados un lote de terreno y ese lote de terreno, cada vecino se fue a la municipalidad y se inscribió y pagó sus derechos. Y de ahí estamos demostrando, doctora, que nosotros no fuimos traficantes de terrenos. Nosotros entramos con la veña del presidente de la cooperativa de vivienda Villa del Periodista. No porque quisimos. Tal vez fue la necesidad, pero fue con la veña del presidente. Y por esas razones, doctora, le pido encarecidamente que a través de su despacho, así como nos están apoyando, doctora, nos apoyen. Que se respeten nuestros derechos. Lo que nosotros queremos es que se nos respeten nuestros derechos. La ley está bien clara. Tenemos tiempo suficiente viviendo en el lugar. ¿Por qué? A pesar que las leyes están bien claras, que nosotros ya teníamos la posición hasta el 2003, ¿por qué nos demandaron en el 2006? Pidiendo que esa propiedad revierta, ¿cómo se llama? Revierta al Estado en su totalidad. ¿Y nosotros qué somos, doctora? Somos seres humanos. Tenemos carga familiar. Tenemos hijos. Los necesitamos. Le pido encarecidamente a representación de todos mis vecinos, de todos los que vivimos allá en el lugar, síganos apoyando. Le pedimos que a través de bienes nacionales se haga una mesa de trabajo y que ahí nosotros lo vamos a demostrar con documentación que no somos lo que ellos nos dicen. Somos todo lo contrario. Y le agradezco bastante, disculpe que me emocioné, le agradezco bastante nuevamente y al doctor Ricardo Bustinza, que gracias a él que me ha sabido escuchar, el otro día me puse a llorar a leer esta palabra, porque, doctora, te digo así, no me creo la santa. He cuidado tanto mi imagen desde pequeña, porque así me dieron mis padres esa lección de ser honesta en este mundo y que en estos momentos me digan que somos traficantes de tierra. Doctora, ayúdenos, los traficantes que están allá, ayúdenos a exportar a esos traficantes. Nosotros no somos traficantes. Doctora, nosotros nos hemos ganado un juicio por los traficantes. Los traficantes nos denunciaron a nosotros por vivir ahí, por querer tener una casa, un techo, tener una tranquilidad. Dos años hemos ido a firmar al Poder Judicial y ¿quién lo encubre a ellos? Como les dije en COFOPRI. Más bien, gracias, doctora, también los funcionarios de COFOPRI están llanos, doctor, en apoyarnos en resolver nuestro problema, porque me entendieron. Y esta vez, gracias a su despacho, nos han entendido lo que yo hablaba y lo que hablaban mis demás vecinos. Que la ley dice esto y queremos que nos den nuestra razón. No le estamos pidiendo lo contrario. Le estamos pidiendo lo que dice la ley. ¿Quién promulga la ley? No es el Estado, no es el gobierno. Entonces, ¿quién nos está oscureciendo nuestros derechos? El mismo Estado. No es justo, doctora. No hablo lo contrario. De repente no me expreso bien porque no soy, tal vez no soy abogado, pero algunas palabras yo sé que lo que yo digo me va a entender, doctora. Porque usted está preparada para ello. Gracias y que Dios la bendiga, doctora. Y al doctor Bustinza también. Es cierto, nosotros hemos hecho peticiones a la institución de los bienes nacionales, a la superintendencia de bienes nacionales y en efecto nos ha hecho llegar un informe en el cual da razones que el bien del que estamos hablando se habría revertido al Estado porque no habría cumplido los fines para los cuales fueron otorgados. Entonces, con esta respuesta consideramos que sí sería necesario que se lleve una mesa de trabajo para que todas las autoridades comprometidas puedan explicar a detalle esta situación que están viviendo estos ciudadanos. Consideramos que hemos recibido esta respuesta pero vamos a continuar todo el día con las acciones y lo siguiente sería tener una mesa de trabajo con los representantes de la superintendencia de bienes nacionales de registros públicos y de COFOPI. Muy bien, vamos a seguir haciendo todas las acciones para poder saber qué es lo que está pasando y cómo es que las personas pueden obtener una respuesta del Estado. Muchas gracias. También queremos saludar están aquí en la Asociación de Desarrollo Social y Defensa de los Derechos Humanos en la persona de su coordinadora está Tolinda Pino de la Cruz Muchas gracias está con nosotros un aplauso para ella Es un saludo que solamente nos va a hacer Buenos días doctora Jenny Vilcatoma Buenos días público en general ciudadanos ciudadanos de las cuales siempre estamos luchando por el justamente lo que decimos el derecho humano somos representantes a Desarrollo es una una asociación no gubernamental de derechos humanos justamente de lo que la doctora Jenny lucha diariamente lo único que he venido aquí es a reafirmar lo que ya todos ustedes en representación de cada una de las asociaciones de las instituciones han venido a pedirle directamente a la doctora nosotros que más cabe decir que a diario casi a diario le presentamos un estudio de 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 urgencias del pueblo lamentablemente doctora nos cabe solo decir con mucha pena que a Desarrollo lucha con las instituciones públicas lucha con el poder judicial lucha con el ministerio de educación lucha con el ministerio de salud porque lamentablemente el peor enemigo del ciudadano lamentablemente es justamente las instituciones que deberían representarnos las instituciones que deberían protegernos las instituciones que deberían darnos oportunidades a desarrollar especialmente a los jóvenes que yo sé que todos los padres de familia de aquí quisieran una oportunidad a los jóvenes doctora y por ende nosotros antes de presentar el caso muchos casos estuviera así de repente doctora porque los casos que le presentamos como por ejemplo casos de ciudadanos que se sienten atropellados de casos presentados y resueltos en su mayoría resueltos por usted le doy las gracias hablo en representación de todos de todos los representantes de pueblos de San Juan del Urigancho del Callao del San Martín de Porras de provincias vienen a la oficina y nosotros nos trasladamos hacia usted es verdad a pesar de desarrollo humano de SODED una organización de derechos humanos todavía nos dan portazos en el Ministerio de Salud en el Poder Judicial pero al saber y al llegar un documento de usted que viene desde el Poder Legislativo nos abren las puertas y caray estamos invitados directamente a hablar con el Ministro estamos directamente invitados a hablar con sus asesores pero antes es que lamentablemente así tiene que ser como usted dice doctora el pueblo tiene que conocer sus derechos y los derechos gracias gracias a la presencia de usted de una persona humilde una persona consecuente una persona sencilla porque usted está hablando directamente con el pueblo usted no necesita cámaras de los canales de televisión esa es la forma de trabajar me identifico con usted doctora le agradezco le felicito y lo único que estoy aquí es para reafirmar a todos ustedes la gran calidad de persona que ella es en lucha de los ciudadanos de la razón de que la doctora esté aquí nada más muchas gracias bien vamos a llamar al señor Rubén Pascua Huacachi él es el presidente de la asociación de vínculos quemados y huérfanos del incendio de la tragedia de Mesa Redondo bueno saludar a la congresista Jenny Vilcatoma que nos ha abierto la luz ahorita gracias a su gestión estamos agradecidos y gracias a esa gestión me llegó un documento de noventa y seis hojas de un informe de bienes nacionales son cuatro gobiernos que no hicieron nada por nosotros cuatro gobiernos que en realidad con la doctora Jenny Vilcatoma se abrió la luz yo le agradezco mucho doctora son cuatrocientos cincuenta y tres muertos que nosotros hasta ahorita no tenemos justicia nosotros estamos posicionados ahorita en el en el girón miro que sea de Andahuaylas como posiciona desde el dos mil dos mil cuatro de las cuales bienes nacionales quieren desarrollarnos doctora y quieren hacer vender por subasta pública y en bienes nacionales hay corrupción señores hay corrupción y eso nosotros ahorita lo que me dicen sabes que señor si tienes plata este me invita para una subasta pública como es posible que yo participo en una subasta pública la vida no tiene precio doctora por favor no tiene precio lo que nosotros estamos en posición más aún hay traficantes hay traficantes dentro del del predio hay un grupito de mafiosos ya lo quiero que usted investigue doctora dos predios que ha sido también para la asociación perdón para los que han fallecido como como parte de la indemnización dos predios que vendieron por hipoteca y por subasta pública que eso que vaya en común investigación doctora gracias a su gestión de usted doctora el 17 de octubre tuvimos una una audiencia con bienes nacionales de las cuales se ha dejado sin efecto la subasta pública eso es lo que dijo el doctor Armando dejó sin la subasta pública sin dejar sin efecto la subasta pública y también el dos dejar sin efecto el lanzamiento y eso me 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 siento de orgullo doctora gracias a su gestión de usted el tercer punto que también nos dicen que nos van a dar en venta directa también pero el problema es ahorita doctora que nosotros no podemos este pagar un el monto del predio está con siete millones ochocientos dólares de dónde vamos a sacar tanto dinero lo que yo me gustaría doctora que usted disponga una ley que con costo social con precio social que nosotros hagamos disponga de una ley algo doctora para nosotros lo que nosotros queremos es yo le voy a dejar ayer le he dejado este para que se concretice este a bienes nacionales porque todo ha sido verbal cada vez que conversamos con bienes nacionales todo es verbal sí 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 y nunca hemos hecho un escrito pero gracias a su gestión doctora hemos hecho un escrito que le voy a dejar a bienes nacionales para que se concretice y se y se formalice que ellos no yo te he dicho pero de boca pero ahora sí le estoy acá le voy a dejar el cargo doctora para que usted haga el seguimiento de este documento y usted le diga también que que se que se compromete en eso en la subasta pública que se detenga la subasta pública y el lanzamiento y que nos dé en venta directa a los posicionarios del terreno eso es lo que yo le rugaría doctora y gracias por la gestión que nos está dando doctora muchas gracias le agradezco al nombre de toda la asociación le agradezco doctora le suplicaría bastante y le agradezco a nosotros a nuestros socios darle tres dudas por esta doctora que nos está apoyando y me siento muy emocionado y contento doctora más que nada por el lanzamiento y la subasta pública porque ellos si ya estaban ya y que mira lo que más me indigna doctora que me mande el informe y usted me mandó este informe y nunca lo hemos tenido y acá está señores son 96 hojas de las cuales sabes que en la última hoja dice que Ricardo no va a participar en la compra como es posible señores que Ricardo no va a participar ahí si es el primer responsable que me han ido a vender pirotecnes por toneladas y eso es lo que me indigna doctora y gracias a usted que nunca nos hubiésemos enterado sin este documento que usted mandó y nos dio este informe pero a usted le llegó no a mí y yo decía si me entero esto mira vamos a acabar con la mafia y quisiera que usted más aún no quiero ir más que usted usted misma doctora quiera denunciar públicamente a un funcionario que es Miguel Vargas Carquín que se está haciendo pasar como damnificado y se está lucrando doctora se está lucrando se está lucrando y se le ha denunciado el funcionario de la Municipal de la Municipal se le ha hecho una denuncia por usurpación y se está lucrando mensualmente se lleva 20 mil dólares por el alquiler de 80 metros cuadrados y acá está doctora este documento quiero que se haga el seguimiento de ese funcionario y que lo destituya por favor le regula le doy bastante a nombre de los deudos a nombre de las víctimas de la tragedia de Mesa Redonda eso es lo que quiero doctora por favor que se disponga también el precio a un precio racional doctora por favor muchas gracias doctora también nos motiva este tipo de resultados miren que importante de estar a punto de perder algo que están luchándose mucho tiempo se ha obtenido en primer lugar el contacto con los funcionarios esa es la primera preocupación que nosotros tenemos por eso es que tenemos un equipo especializado cada uno de los doctores sabe cómo recoger los datos que ustedes nos dan y sabe cómo plantear los pedidos para que nos lleguen respuestas con información importante y precisa porque lamentablemente desde la administración pública las respuestas en su mayoría son genéricas o son imprecisas y por esa imprecisión al ciudadano pues no se le puede brindar datos que le sirvan para tomar acciones yo lo felicito por su perseverancia a los integrantes de la asociación por seguir luchando por sus derechos lamentablemente sí la corrupción está enquistada en el aparato estatal y lo que hay que hacer es saber denunciar identificar a las personas identificar los hechos hay que tener valentía para hacerlo pero hay que hacerlo lo que vamos a hacer a continuación es como usted dice mandar esta comunicación para que puedan poner por escrito aquel acuerdo al que habrían arribado producto de una petición nuestra para que se lleve a cabo la reunión porque aquí bien claro nos dice que van a recibir en una hora y en un día determinado a las personas entonces vamos a pedir por escrito cuál ha sido el resultado de esa reunión para tener un documento objetivo de fecha cierta esos acuerdos y luego no se queden o sean desconocidos eso es lo que primero vamos a hacer en segundo lugar creo que es necesario hacer una mesa de trabajo también para conocer los alcances de esa compra directa que ustedes podrían hacer para conocer con transparencia cuáles son los aspectos que están teniendo en cuenta para llegar a ese precio y bueno en el ejercicio de nuestra labor legislativa vamos a recoger también esta preocupación y vamos a poner en análisis qué propuesta se podría o no se podría hacer pero lo vamos a empezar a analizar y los felicitos tienen que seguir adelante reitero la importancia de no quedarse de brazos cruzados solo con el sufrimiento o con la indignación hay que saber reclamar nuestros derechos y hay que ser persistentes hay que ser insistentes prueba de ello es que con esta petición que nosotros hemos realizado ¿qué abogado la atendió en el despacho? el doctor Mario Luna tenemos al doctor Mario Luna ahí está por favor denle unas palmas para que se le se sienta se sienta contento con el trabajo que hace tenemos al doctor Mario Luna al doctor Ricardo a Kevin y por favor ahí está el doctor Ricardo también unas palmas para que se sienta contento con su trabajo yo estoy muy contenta porque los doctores hacen un gran sacrificio no tenemos un caso tenemos muchísimos pero eso nos gusta queremos tener más casos todavía y no solamente es hacer una lectura rápida y simple no los doctores analizan porque pretenden obtener aquellas respuestas que a ustedes no les dan y que cuando se obtengan se puedan diseñar estrategias para que ustedes puedan seguir en este mismo camino de defender sus derechos yo les agradezco a ustedes le agradezco al doctor Mario le agradezco al doctor Ricardo los felicito sé que están muy agotados señores pero no podemos descansar doctores porque miren cuántas personas están esperando de los resultados del trabajo que ustedes saben hacer muy bien y yo me siento muy contenta con el sacrificio que ustedes tienen también en el equipo tengo a Kevin que es nuestro equipo nuestro responsable de prensa por favor unas palmas para Kevin para que se motive en este trabajo y todos sientan que tiene un resultado importante también tenemos a la señorita Karen yo creo que todos la conocen que es la primera persona que las recibe que los recibe Karencita no está pero ella ya ha desarrollado con los ciudadanos una forma de trabajo que ella sabe recoger los datos que los identifican y los datos de los casos que ustedes tienen entonces ella ya los siente como suyos ella dice mis ciudadanos mis ciudadanos han venido mis ciudadanos necesitan mis ciudadanos y ya somos parte de la vida de ella y eso es muy importante ¿por qué? porque hay un grado de sensibilidad con la ciudadanía no podemos ser indiferentes con lo que le pasa al ciudadano debemos sentir como nuestro su caso así como lo decía el señor que acaba de intervenir nosotros queremos que tramiten esto nosotros queremos que pidan y es cierto el ciudadano es el jefe de los congresistas un congresista llega al cargo de congresista por la elección del ciudadano por el voto del ciudadano entonces ¿quién es nuestro jefe? el ciudadano entonces nosotros estamos para atender esas peticiones y mucho más cuando esas peticiones obedecen a estas necesidades básicas a esta vulneración de derechos fundamentales con mayor razón nosotros los vamos a apoyar también tenemos a la doctora Patricia que es nuestra psicóloga yo sé que casi todos reciben su asistencia cuando vayan al despacho no duden en conversar con la doctora Patricia ella se dedica a la contención muchas veces de aquellas situaciones difíciles que los ciudadanos están sintiendo en cada momento y ella los ayuda nos guía todos de la mano para poder saber manejarnos correctamente entonces la doctora Patricia también las está esperando todos los días para poder ayudarlos en todo el sentido porque la atención ¿y dónde está la doctora Patricia? que venga por favor porque la atención es integral no solamente importa el dinero en el bolsillo o la comida en el estómago necesitamos también que nuestra alma y nuestro corazón esté contento nuestra salud mental ¿no? que esté bien ahí está la doctora por favor unas palmas para que se sienta mejorada por el trabajo que tenemos y bueno también quiero agradecer con mucho cariño a Yasmin Yasmin es una colaboradora nuestra por favor pasa Yasmin que está muy ocupada en este momento para prepararle sus bebidas y algún tipo de break que vamos a compartir ahora Yasmin todo el público vamos a terminar con Yasmin Yasmin es una persona muy rápida a veces le decimos en este instante ve al ministerio y reclama por este documento y ella corre es veloz corre 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 para todos lados buscando que sea atendida cada petición que nosotros damos y bueno ahora vamos a presentar a Diego que es nuestra última la última persona que acaba de ingresar a nuestro despacho quiero pedirles unas palmas muy fuertes para Diego que pone un trabajo muy importante Diego es una persona que se está preparando para ingresar a la Universidad San Marcos la carrera de Derecho trabaja en nuestro despacho recibe a los ciudadanos escucha los problemas está proyectando proyectos de ley que para mí es muy importante entonces señores todos somos iguales y todos somos importantes y todos podemos colaborar ahora le voy a pedir a Diego que les dirija unas palabras para que todos nos motivemos y nos recarguemos de energías y entendamos que todavía nos falta mucho por lograr muchas gracias tus palabras Diego por favor a ver buenos días con todos que decirles la doctora ya dijo todo bueno ante cualquier problema cualquier problema que ustedes tengan como comunidad como individuo cualquier problema ustedes lo pueden superar primero organizarse mentalmente luego organizarse todos y vamos a superar los graves problemas que tenemos en nuestro país nosotros aquí estamos dispuestos a ayudarlos siempre vengan al despacho nosotros estamos aquí para ayudarles de mi parte reciban un saludo un cariñoso saludo y gracias a todos ustedes y bienvenidos sean teníamos que darle la cordial bienvenida a Diego él ya está trabajando con nosotros varios meses pero no habíamos tenido la oportunidad de presentarlo valioso para nosotros ahora estamos esperando que nos dé como gran resultado su ingreso a la Universidad Mayor de San Marcos y todos celebraremos ese logro junto con él porque además de sacrificarse mucho él está estudiando y esa es la realidad del ciudadano peruano trabaja y estudia joven muy dedicado puntual antes de las ocho está en el despacho no necesita de un mayor o mejor tratamiento él hace todo su esfuerzo y se integra y para nosotros es un orgullo entonces todos motivémonos y salgamos adelante señores que todas las dificultades las podemos superar ahora que hemos aprendido a saber defender nuestros derechos en ese mismo sentido ya para terminar nuestra nuestra exposición no ha venido no ha podido llegar como les había dicho el señor Benuco Benuco Landeo Flores el lugar de donde ellos vienen es totalmente alejado en la selva pero si tenemos acá la respuesta del documento que él nos de la petición que nos había hecho llegar respecto al financiamiento de la ejecución de un proyecto de inversión pública de una institución educativa ellos querían tener esta información nosotros hemos cursado esta petición al Ministerio de Educación como corresponde y nos han respondido indicando que han hecho ciertas observaciones que la municipalidad debe de absolver de manera inmediata para que finalmente se pueda dar ya la 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 voy a leer ya para que tengamos en cuenta qué es lo que le están diciendo que están a la espera de que la municipalidad provincial de este tipo efectúe el levantamiento de las observaciones de las especialidades de arquitectura y topografía las cuales deberán ser remitidas a la unidad gerencial de supervisión de convenios del PRONIET una vez realizado dicho levantamiento la unidad ejecutora deberá desarrollar las especialidades de ingeniería acorde al proyecto de arquitectura aprobado con la finalidad de que el Minedu pueda gestionar previa disponibilidad presupuestaria la asignación de recursos para el financiamiento del monto de inversión correspondiente a este proyecto entonces ¿qué nos están dando aquí? tareas vamos a continuar haciéndole el seguimiento con esta respuesta para que las autoridades de la municipalidad cumplan con levantar estas observaciones y bueno desde aquí le mandamos un afectuoso saludo a Benuca Holandeo y a su comunidad que ellos van a ver este video en el momento en que nosotros les enviemos esta comunicación y aquí señores les agradezco su tiempo su disponibilidad esta es una audiencia pública que realizamos todos los meses ahora hemos presentado un número reducido de casos pero en el despacho atendemos muchísimos casos todos son importantes todos son bienvenidos les ruego que ustedes mismos le hagan seguimiento y nos volvemos a encontrar el próximo mes como hoy día para poder seguir tratando estos temas tan importantes de la ciudadanía bien señoras y señores a todas las presentes les agradecemos su gentil asistencia tengan ustedes buenos días bien ahí veíamos a la vicepresidenta y congresista Jenny Vilcatoma en una de sus actividades por la semana de representación en este encuentro con los ciudadanos donde han estado más de 100 personas como ella lo ha señalado se realiza mensualmente y estas audiencias ha señalado han tenido resultados positivos ¿por qué? porque escucha las peticiones de los ciudadanos luego ella hace los trámites ante las instituciones correspondientes se reciben sus respuestas de inmediato se les traslada a los ciudadanos que reclamaron para que sepan cuáles son los resultados de las gestiones que ella ha realizado o sea ella los escucha cruza información ¿no? luego va ante las instituciones obtiene una respuesta y se los comunica hay una permanente comunicación de la congresista con los votantes con las personas que le eligieron o quizás no votaron por ella pero que sienten la necesidad y que le sirven muchísimo este tipo de audiencias tenemos que hacer una breve pausa ya regresamos gracias